Así que el casting va a ser 6 de abril, de día de la mañana a 1 de la tarde. Ahora sí, me acompañan nuevamente, porque el día de ayer ya tuvimos oportunidad de disfrutar de su talento, el grupo Explosión Juvenil. Ellos son la agrupación que acompaña al padre David Koska en la parroquia de la Divina Misericordia. Y la verdad es que son chicos súper talentosos. Ya ustedes han tenido oportunidad de disfrutar de su talento. Y el día de hoy nos vienen a presentar un tema nuevo, que es el punto de lanza de su próxima producción. Y es grande su amor, porque el amor de Dios es grande y maravilloso, es lo mejor que podemos tener. Y por eso estamos aquí muy contentos, imagínate, venir a tu mañana y llevar el amor de Dios a mucha gente, poder transmitirlo, pues, nosotros como chicos, es siervo de Dios. Ode, la música se ha convertido en una de las formas de expresión, de interpretación, de canalización y de conexión. Para llevar ese mensaje de la palabra. De una manera positiva, de una manera agradable a todas aquellas personas que escuchan la música de Explosión Juvenil. Es la música del Señor. Y por eso nosotros lo tenemos gratis para ustedes a través de nuestras redes sociales. Pueden descargar esta canción, Es Grande Su Amor, a través de www.explosiónjuvenil.com. Ahí está la red social. Claro que sí, nuestras redes sociales, arroba Explosión Juvenil, a través del Facebook también, porque queremos compartir ese mensaje de amor con todos ustedes. La verdad que la pueden bajar grande. Explosión Juvenil.com. La canción es grande. Pero la próxima producción de ustedes va a estar lista más o menos para cuándo? Queremos que para junio va a estar listo. Para junio ya va a estar. Sí, ya va a estar en junio. Sí, como un tipiquero. ¿Ah, sí? Un príncipe. Hoy. Conocidos, con algunos cantantes conocidos, así que venimos a traer a la gente hacia Dios. La verdad que lo felicito. Muy, muy completo. De verdad, sí que esperen esta nueva producción, que ya por título también es grande su amor. Así que, bienvenido. Oiga, felicidades. La verdad es que sí, yo creo que en verdad, un aplauso para ustedes por ese sacrificio. ¿Por qué es sacrificio? Son gente joven. Son muchachos que pudieron estar haciendo mil cosas, sin embargo, han decidido voluntariamente, a través del talento que Dios les ha dado, llevar esa palabra. Y por supuesto, diría con nuestro maestro Verna, que el tema que van a interpretarnos, creo que es de arreglo, ¿no? Correcto. Tiene arreglo de Juan Verna, así que estoy segura que va a ser buenísimo. Bueno, ahora sí, pues vamos a hablarlo sin más prévulos con explosión juvenil y el tema, el grande, un amor. No hay alguien aquí, muy cerca de ti, tocando tu interior, tú notas todo su amor. Hoy eres especial, en quien puedes confiar, que de tu vida no serás, que en tu corazón estará. Aunque yo no lo vea, él contigo siempre está, es el más grande de todo, el camino y la verdad. Él se siente solo, con él nunca lo estará, era parte de tu vida, solo déjalo entrar. Es el más grande de todo, el camino y la verdad. Tu amigo sin duda, solo déjalo entrar. Tu amigo sin duda, solo déjate crecer, que tu vida guiará. Aunque no lo vea, él contigo siempre está, es el más grande de todo, el camino y la verdad. Aunque no lo vea, él contigo siempre está, es el más grande de todo, el camino y la verdad. Aunque no lo vea, él contigo siempre está, es el más grande de todo, el camino y la verdad. Aunque no lo vea, él contigo siempre está, es el más grande de todo, el camino y la verdad. Tú lo vea, él contigo siempre está, es el más grande de todo, el camino y la verdad. No, vamos a ver. Es el más grande de todo, el camino y la verdad. El camino y la verdad.